Advertencia, este canal no se encuentra muy activo debido a deberes académicos, por lo que se solicita paciencia en cuanto a la creación de contenido. Muchas gracias. Hola chiquichicas, ¿cómo están? Les habla Geolean y en el día de hoy les trae un nuevo mod al canal, un mod denominado Bakery Mod, el cual nos habla un montón de cosas de panadería, comidas azucaradas y nuevas formas de cocinarlas, con un montón de alegados y funciones en 3D. Antes de comenzar con el video, les quiero recordar que se pueden suscribir al canal, si no lo están, para estar en tantos nuevos videos como este, dejar un like si les gustó y comentar en los comentarios qué les pareció. Así, sin nada más que decir, comencemos. Bueno chicos, acá me hice una panadería chiquita, una improvisada, como ven nos saldrían muchos artículos decorativos, algunos, pero lo que más está espectacular son las cosas que les llega de comer. Es hermoso, es hermoso para hacer de propia panadería o para el que le guste cocinar en Minecraft. Está muy muy bueno, es una forma de cocinar y todo, así que vamos a entrar. A primera vista vemos sillitas, este cartel decorativo que es como el que tiene el menú. Todas estas sillas, todos tienen crafteo acá, estas sillas se craftean así, este cartelito así, y la mesita así, todo con hierro, todo bonito. Acá pueden ver algo, miren eso, es hermoso, ahora lo van a ver. Y nada, este mod lo que agrego son comidas y formas de cocinarlas muy muy lindas, con muchos modelos 3D. Miren esto, miren esta repisa, este estandarte de tortas, pueden meter cualquier comida, estas bandejitas que le pueden meter comida. Puede ser la del mod o la del Minecraft. Miren, tenemos tortas que se pueden cortar, se pueden cocinar. Tenemos cestas de pan que si le hacemos clic derecho agachado, no nos comemos un pancito. Tenemos cajitas de chocolate que nos comemos un chocolatito si le damos clic derecho. Miren esto lo vamos acabando, está espectacular. Mermeladas, todo esto se puede craftear en su rival. Lo que les recomiendo, que también se lo voy a dejar en la descripción, este mod es para fabric y creo que está para Forge también. Pero lo que les recomiendo es más que nada este mod de recetas, porque les va a servir, a mí en mi caso me sirve un montón, para saber cómo se hace cada comida. Por ejemplo, si quieren craftear esta, apretan la R y les dice en qué nuevo ítem se cocina y todos los ingredientes que necesitan. Acá necesitamos masa, jest y no sé qué más. Entonces apretamos la R de nuevo y ya nos dice cómo se hace la jest y cómo se hace la masa. Todo así, este se lo voy a dejar en la descripción porque es muy útil para mods de estos de comida, que me sirve un montón a mí. Y vamos a pasar a lo importante, esto es lo que pueden cocinar y esto es lo que nos agrega el mod para poder cocinar todo esto. Está muy lindo, tiene unos detalles 3D espectaculares. Van a haber dos nuevos cultivos que sería el... ¿Cómo se sacaba esto? No me acuerdo. Ah no, esto se pone en la mesa de crafteo y te da esto. Tenemos Goat, que es como Krigo, pero no es Krigo, no sé qué es, pero no sé qué es. Y frutilla, estos son nuevos cultivos que podemos agarrar, que podemos encontrar para hacer las comidas estas. Y tenemos todo este sistema de mueblería. Tenemos estandartes como chiquitos, no estandartes no, gabinetes chiquitos, gabinetes grandes. Estos funcionan como barriles, con su solito todo. Acá tengo las cosas que les voy a enseñar. Otro... Ay, no me acuerdo el nombre, lo dije antes. Bueno, no importa. Otro pedestal para la comida, puse acá para decorar. Tenemos canillas, hornos, mezcladoras y cajones también que funcionan como barriles para guardar cosas. Y la mesada. En esta mesada vamos a poder poner la comida para cortarle y cosas así. Eh... Los cajones se craftean así. Igual ya les digo, todo lo voy a dejar en la descripción para que puedan instalarse este mod de recetas que es muy útil con estos mods. Y nada, vamos a empezar. De momento tenemos la canilla que se craftea así y nos da agua infinita. Clic derecho, usamos un balde, sacamos agua. Ahora les muestro. O una botella, no me acuerdo dónde está el balde, acá está. Sacamos agua, se acabó, listo. Volvemos a abrir y cago infinito. Está muy roto y está muy bueno. Y acá podemos sacar agua para hacer varias comidas las que vamos a usar. Después tenemos el horno, que se craftea así. Y la mezcladora, que esta es para mezclar, por ejemplo, bizcocholi, chocolate y así hacemos la torta. Que se craftea así. Y la repisa, no, la mesada, que se craftea así. Por ejemplo, vamos a craftear un pancito. El pancito, yo me acuerdo porque lo hice antes, se craftea con estos tres ingredientes. Necesitamos un carboncito para el horno. Y nada, ponemos acá, estos tres ingredientes se hace pan. ¿Cómo lo sé? Bueno, me voy a donde está el pan y me fijo con el modo de crafteo. ¿Ven? Dicen en este horno, en el oven, estos tres ingredientes, ponemos carbón y se cocina el pan. Entonces, al principio, cuando craftea en el horno, va a estar prendido. Mientras esté prendido, podemos ponerle una olla arriba. Y miren esto, miren qué detalle. Miren esa olla 3D con partículas. Está hermosa, está espectacular. Pero bueno, esto me encanta. Es hermoso, es muy decorativo, es increíble. Bueno, mientras el horno esté prendido, vamos a poner la olla a cocinar. Pero, aunque esté prendido el horno, al principio, al craftearlo, no va a cocinar nada. Es como que está buggeado, vamos a decirlo. O no lo entiendo, yo lo entiendo así. Entonces, yo pongo esto acá y no lo cocina. Es porque le falta carbón. Ya les digo, está como buggeado. Y tiene que poner un carbón para encenderlo y un carbón para hacerlo funcionar. En este caso, pongo un carbón. Ya está encendido porque lo usé antes. Y pongo un carbón para hacerlo funcionar. Y ahí empieza a cocinar. Termina y hace un pancito, ¿ves? Está muy bueno. Y el pancito, si lo queremos cortar, hacemos clic derecho en la mesa. O en el piso, ¿ves? En el piso también se puede. Pero en la mesa queda más lindo, más higiénico. Clic derecho y con el cuchillo, que es el que hace así. Que hace su daño, pero es más para cocinar, lo cortamos. Y nos da rebanadas. Más que nada, igual me dio el mismo pan, ¿ves? Ah, no, me dio lo mismo el pan. Pero el cuchillo, más que nada, es para cortar, por ejemplo, la torta. Quiero un pedacito, ahí está, me saqué una torta, una rebanada de torta. Un pedacito, y así, el cuchillo sirve para eso. Y después, por ejemplo, aquí tenemos, ¿ven? Ahora ya se hizo. En esta sartén, yo voy a decir sartén, olla, como sea. Podemos hacer demás ingredientes como líquidos. Como por ejemplo, el chocolate. El chocolate se puede poner también, es hermoso, viene su textura. Lo podemos romper también. Se hace con chocolate, azúcar y leche. El chocolate se craftea así. Por eso les digo que es muy importante el mod de crafteos. Es fundamental. Bueno, ahí pasa una moto. Y se hace ruido la hija de su madre. Uy, Dios, están lagrando todos mis perros. Bueno, les pido disculpas. Pero bueno, es lo que tengo acá. Y el azúcar. ¿Dónde está el azúcar? Acá está. Entonces, ¿ven? Se apaga el horno, dejó andar la olla. Ah, otra cosa. Hornos pueden hacer de todo tipo. Tienen de piedra, de barro, de granito. Todos estos hornos, ¿ven? Este, por ejemplo, es del En. Tiene este horno hermoso. Hay para gustos y colores. El que les guste más se hace. Y listo. Tenemos que cocinar algo. Vamos. Esto está hecho para que lo hagas mientras cocinas algo. En la olla, por ejemplo, ponemos el chocolate, la azúcar, la leche. Ah, y nos falta el frasco. Tiene que ir un recipiente acá, en este caso el frasco. Y cuando se termine, ya lo va a almacenar en el frasquito y nos daría el chocolate. Y así más o menos funciona con todos los líquidos. Como estos, ¿ven? Estos que están acá. Funcionaría así. Para hacerlo se hará en la olla. ¿Ven? Oh, ahí es lo mismo. ¿Ven? Es todo en la olla. Después hay algunos decorativos, como la canasta extra. Esta. Uy. Esta canasta pueden poner pancito. Igual se lo hemos creado, pero igual por los días. Esta, así es el chocolate. Y el chocolate, o esos fluidos, nos sirve, por ejemplo, para formar la torta. Entonces, en este caso sí quiero hacer esto. Mezclo huevo, esta cosa, y harina. Vamos a buscar huevito. No me acuerdo dónde está huevito. Y eso es un problema. Ah, acá está. Vamos al horno. Tenemos esto. Esto. Creo que era así. A ver. No se puede carbón mal. Necesita mucho carbón esto, pero vale la pena. No sé, eso no probé. No sé cuánto de comida te regenerará. Pero calculo que será un montón, porque son un montón de tortas gigantes de chocolate. Calculo que debe ser bueno. Acá está. Hicimos el bizcochuelo. Y en esta mesita, la mezcladora, le digo yo, que se claftea así, que creo que ya mostré. Ponglíamos un... Un... ¿Cómo es? En este caso la masa. Y el chocolate. Y solito, sin necesidad de combustible, mezcla todo y hace lo que sería la torta. Y después, si queremos compartir, la cortamos en pedacitos y la comemos así o para compartir con nuestros amigos. Ah, mirá. Te dan unos efectos de pociones también. Oh, esa no sabía. Nunca había probado las comidas de acá. Ahí vio el pan. Oh, no. Agrega nuevos efectos las comidas. Eso no sabía, porque nunca las había probado. Pero no sé qué hacen. Así que si ustedes se descargan el mod, dejen en los comentarios y descubren para qué sirve cada efecto. Y eso fue todo, chicos y chicas. Espero que les haya gustado el mod. No olviden dejar like, compartir y suscribirse. Les dejo el link de este mod y el de las recetas para que puedan disfrutarlo. Y sin nada más que decir, les deseo suerte con su vida y me despido. Adiós. Buenos días, buenos días, buenos días x4 Bien.